En las PPT es para hacerlo más dinámico y para poder entender que ustedes están atentos a las cosas que se están disertando. Empezamos. El contenido de hoy va a ser el marco normativo, la actualización del programa de ejecución de obras, recepción de la obra, liquidación del contrato de obra y la liquidación de la consultoría de obra. Son cuatro temas que se va a tratar y esperemos cubrir todas sus expectativas. Bueno, en el marco normativo ya ustedes saben que yo siempre trabajo con dos elementos, ¿no? Primero, el Sistema Nacional de Programación Multional de Inversiones, que es de manera transversal, y la Ley de Contrataciones. En este caso vamos a ver el artículo 202, el artículo 208, el artículo 209 y el artículo 170, que está referido a la liquidación del contrato de la consultoría de obra o de la supervisión. Siempre haciendo recordar, si bien es cierto que tenemos normativa nacional, pero también tenemos normativa local. Y la normativa local nos juega un rol muy importante para esos vacíos o para esa parte que necesita la precisión de la normativa nacional. Ustedes ya conocen esta línea de tiempo, ya lo hemos explicado anteriormente. Lo he puesto ahora, pero solamente para precisar, que en la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el año 2015, aparece esta herramienta que se llama actualización del programa de ejecución de obra, y que el año 2021, el 26 de junio, a través del Decreto Supremo 162, sufre una modificación. Entonces, dentro de todos los artículos, es la que ha sufrido una modificación en el proceso. Tengamos en cuenta eso para que algunos estén llevando obras más de dos o tres años, o algunos que ya están llevando obras en el presente año. Bueno, el tema que estaba pendiente, que se dejó la canción, es la actualización del programa de obra. Este es un artículo relativamente nuevo, no lo usan mucho en el sistema, son pocos los profesionales, pero es una herramienta muy potente, una herramienta que nos va a ayudar a prevenir un posible retraso, o de repente nos va a llegar a prevenir para una posible intervención económica. Entonces, dependiendo cómo usemos esta herramienta, nos va a ayudar a mejorar nuestra ejecución. Nosotros sabemos que el programa de ejecución de obra es una secuencia lógica de actividades, necesariamente en este caso son constructivas, que se realizan en un determinado tiempo o un espacio de tiempo. El programa de ejecución de obra se elabora aplicando el método CPM. Normalmente en todos nuestros expedientes o en todo lo que es el proceso de ejecución de obra, nosotros usamos el método CPM. Ahora, el método CPM está relacionado con la ruta crítica. CPM es por sus siglas que están en inglés, ¿no? Y que nos permite identificar las tareas que se necesitan para realizar un proyecto. A manera de recordar, porque nosotros esto ya lo analizamos, si no me equivoco, en la primera sesión, la ruta crítica tiene tres condicionantes. Primero, que va desde inicio a fin. Segundo, entre la secuencia de las actividades, lo albure cero, ¿no? Y, bueno, solamente existe una ruta por una obra. Es difícil, poca vez he visto, ¿no? Que en una obra haya dos rutas críticas, a menos que dentro de la inversión haya componentes diferentes. Y que el espacio de ejecución son dos espacios diferentes, que son poquísimos, ¿no? Entonces, haciendo recordar que el programa de ejecución de obra, nosotros trabajamos con la ruta crítica en base al PERC-PM, ¿no? Y tenemos estas tres condiciones para que sea la ruta crítica. Si nosotros tenemos esto, entonces se nos presenta esta norma, que está en el artículo 202 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Dice, actualización del programa de ejecución de obra, ¿no? Esta herramienta, para poder utilizar, nos pone dos condiciones, ¿no? O debemos tener dos condiciones. Primero, cuando las razones no son imputables al contratista, el programa de obra vigente se puede, no, y no refleje adecuadamente el avance real de la obra, nosotros lo podemos modificar. Cuando nos tengan, cuando los eventos que se generan por ahí, los eventos externos, exógenos, ¿no? No tengan nada que ver con el contratista, entonces, y además no se está reflejando un adecuado avance de la ejecución de la obra, entonces se puede utilizar esta herramienta. ¿Cuáles son estos eventos? Puede ser un evento climatológico, un evento social, un caso fortuito, fuerza mayor, una parte administrativa, ¿no? O a un tercero que se pueda. Por ejemplo, estos días estaba en visita a obra, en una obra que recién había iniciado en un mes, hace un mes, y bueno, la obra tenía dos componentes, ¿no? Y resulta que un componente estaba vinculado a tener una autorización del alamantaro. Entonces, como el alamantaro todavía se está demorando en atender esa ejecución, o perdón, atender esa autorización, entonces ellos estaban ejecutando el otro componente. Analicé el primer avance de obra y verificaba que estaban adelantados. Le digo, sí, estás adelantado. Sí, estamos adelantados. Vamos a terminar antes, me dice. Le digo, no creo. Estás adelantado porque estás avanzando otras partidas que no están en la ruta crítica. Lamentablemente, estas partidas que has dejado de hacer por el tema de que hoy estás esperando la autorización del alamantaro, ¿no? Entonces, estas partidas simplemente se están colando. Entonces, por ejemplo, ahí era una bonita oportunidad para aplicar esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque son causas ajenas al contratista, que es directamente el trativo. Tiene que ver con autorización. Son causas ajenas y, entre comillas, ya va a generar un retraso, ¿no? De repente, al próximo mes ya no va a tener partidas simultáneas que hacer y va a empezar a trastocar o va a tener los retrasos porque no está ejecutando las partidas que están en la ruta crítica. Entonces, la otra condicionante para poder aplicar este programa, esta actualización del programa, es que estas circunstancias o estos efectos que se haya, este, no haya generado retraso. En otras palabras, no haya afectado ya la ruta crítica. ¿No? O sea, ya no esté generando retraso. Si yo tengo estas dos condicionantes y me están cumpliendo, entonces el supervisor puede ordenar al contratista ¿para qué? Para que haga una propuesta de modificación de este programa de ejecución de obra. ¿Y cómo es el flujo de proceso? De la siguiente manera. Vamos a ver. Primero, el supervisor evalúa la ejecución de la obra en función al cronograma vigente y los factores externos. En este caso, el supervisor está viendo que no pueden avanzarse. Entonces, le llama al residente de obra y le dice, ¿sabes qué? Preséntame, ¿no? Una actualización del programa de ejecución de obra porque tal como vayamos de acá a un tiempo vamos a tener eso. Para eso, el contratista, ¿no? A través de su residente presenta un programa de ejecución de obra actualizado dentro de los siete días calendarios. ¿Listo? Pero acá hay algo. La norma no lo dice, pero yo lo estoy poniendo como una buena práctica que cuando el supervisor le solicita al residente o al contratista que actualice, debe acompañar una copia a la entidad de manera de conocimiento. La norma no lo precisa, pero acá dentro de la experiencia nos dice que debemos de comunicar. Una vez que se ha cumplido los siete días para que el contratista presente esta nueva modificación del programa de ejecución de obra, el supervisor va a tener dos alternativas. de aprobarlo o simplemente observarlo, ¿no? Si lo aprueba bien, queda el documento y en este caso, igualito el supervisor tiene que remitir a la entidad, ¿no? Para que la entidad haga los arreglos institucionales. Pero si el supervisor le ha observado, entonces el contratista tiene siete días para que de nuevo hace la absolución de esas observaciones, levante esas observaciones de este nuevo programa de ejecución de obra, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos dos escenarios. Si el supervisor, visto esto, el supervisor lo aprueba, bienvenido, ya tenemos un nuevo programa, igualito, se sugiere, porque esto no está en la norma, se sugiere que el supervisor remita, ¿no? Remita a la entidad ya el cronograma, el nuevo programa de obra con todos sus cronogramas anexos para que la entidad haga los arreglos institucionales. Pero si por ahí el supervisor no emite, se olvida, o de repente está en desacuerdo el supervisor, entonces, ¿qué hace? La entidad tiene cinco días para que se pronuncie sobre esta nueva modificación, ¿no? Si el contratista ha presentado ya, ok, y no se ha pronunciado el supervisor, entonces la entidad tiene cinco días, ¿ya? Cinco días, ¿para qué? Para que revise. Y bueno, igualito la, el contratista, si la entidad la aprueba, queda ahí, hace los arreglos institucionales, pero si la entidad observa, de repente observa algo, entonces el contratista nuevamente tiene siete días para levantar esas observaciones. Si bien es cierto, este último tramo, esto de los cinco y los otros sitios, forma parte de la última modificación en el reglamento, pero ya nos da un trecho más o menos de cómo debe ser este nuevo flujo de proceso, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos aprobar este programa de ejecución de obra? ¿No? Bueno. Acá hay que entender, ¿no? que a nosotros nos ayuda bastante a hacer esta modificación, ¿por qué? Normalmente esto se da al inicio de obra, cuando tú ya tienes todo el escenario con el depo. Yo me recuerdo, hace años, en una obra de carretera se ha aplicado esto, al inicio, al inicio de obra se identificaron, ya cuando empezaron a escutar, había un tema de unos DEMS que no nos habían autorizados, y bueno, y había algunas actividades. Tal como estaba planificado en el programa de obra, de hecho, que al mes siguiente, o en el primero o el segundo mes se caía retraso. Entonces, como nosotros cumplíamos esos dos escenarios, primero, que no estaba en retraso al momento, y segundo, que el evento que estaba generando estas posibles detenciones son ajenas al contratista, el supervisor solicitó al contratista y se hizo un nuevo cronograma, un nuevo cronograma de ejecución, que ahora, en hasta buen tiempo, estuvo ejecutándose de una manera adecuada. Una vez aprobado el programa de obra actualizado, y sus calendarios, porque a esto ya le he adquirido todos los calendarios que se constituye en el programa de ejecución de obra el calendario vigente, reemplaza al anterior. Ojo, eso que quede claro. Una vez que ya lo hayan aprobado, ya sea el supervisor o la entidad, ya esto ya reemplaza al anterior, al que pudimos presentar de repente a la firma del contrato, a la firma o a la inicio de la ejecución del obra. ¿Qué más tenemos? Sobre esto, solamente hay una opinión, es la opinión de este año, ¿qué nos dice? En la aplicación del artículo 202, ¿puede darse a la solicitud del contratista encargado de la ejecución de la obra de la entidad? Oye, la norma dice que el supervisor, pero el residente o el contratista puede solicitar, ¿qué nos dice la opinión? La normativa de contrataciones del Estado otorga al supervisor o inspector de obra la facultad de solicitar al contratista la actualización de estos instrumentos, ¿no? Ya por las razones que he hecho. Ahora, lo indicado no impide que el contratista pueda advertir que se han configurado las circunstancias que justifica la actualización, ¿no? No obstante, en la última instancia el supervisor es quien debe determinar si solicita o no la actualización. En este caso, no, o sea, el contratista no lo puede poner por escrito. El contratista lo más que puede decir es que, ¿sabes qué? Hay estos eventos, el supervisor, ojo que hay estos eventos y si seguimos así, no se va a poder continuar la obra en buen marco. Entonces, te sugiero que tú analices y en base de todas las puedes aplicar el artículo 202. ¿Vale? Eso nos dice la opinión 074 de este año, ¿no? Son dos opiniones nomás que hay sobre este artículo. Es relativamente nuevo, poco de utilidad, ¿no? La segunda pregunta que está realizado, ¿qué consecuencias genera la modificación del programa de ejecución de obra sobre los adelantos otorgados y cómo deben de realizarse las actualizaciones que correspondan? En este escenario, ha iniciado la obra, he otorgado el adelanto directo, he otorgado el adelanto de materiales y cuando he otorgado el adelanto de materiales, he trabajado bajo un primer cronograma. Después de eso, he usado este artículo 202, he modificado mi actualización del programa de obra y por ahí que hay algunos materiales que no concuerdan con lo que estaba en el cronograma inicial. Entonces, ¿qué me dice? A eso se refiere esa pregunta que le han hecho al OCE. ¿Qué nos dice Lazo? En caso hubiese hecho efectivo la entrega de los adelantos materiales y si hubiese aplicado lo dispuesto en el numeral 202.1 del artículo 202 del reglamento, este adelanto, o sea, el dinero que hace la, deberá ser empleado por el contratista para que pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos actualizados por defecto de la aplicación del referido numeral 202.1 Y esto es una buena noticia, ¿no? Si por ahí, como vuelvo a decir, he adquirido mi, me han dado mi adelanto directo en base a un cronograma y ahora he modificado y en esa modificación como que puedo cambiar algunos materiales, acá la norma nos está abriendo una ventana. No nos ha detallado cuál va a ser el proceso, relativamente no, pero sí nos está abriendo, se puede, ¿no? ¿Qué más? Ah, tenemos también otro, ¿no? Dice, teniendo en consideración que el artículo 203, demoras injustificadas en la ejecución de la obra, realiza un análisis comparativo entre el calendario de avance de obra y el monto de la valorización acumulada y juzgada. Con la aplicación del artículo 202 del reglamento de las contrataciones del Estado, se habilitaría una forma de eludir su correcta aplicación, debido a que se podría hacer una alternativa legal a fin de buscar un camino que no aplique en el artículo 203, ya que la habilitación, ya que habilita la posibilidad de modificar el calendario de avance de obra antes que el, antes en el artículo demoras injustificadas entre comillas o entre paréntesis 203, pueda ser habilitado. ¿Qué mecanismos evita esta posibilidad? Bueno, la pregunta nos hace referencia es que utilizando el artículo 202, muchos van a querer sacar la vuelta y hacer ver que no hay, para no caer en el transversificado, que nos dice el OCE, ¿no? Ahora, ¿no? En relación a la posibilidad de que la actualización del PO y los calendarios asociados en mérito al dispuesto en el artículo 202, ¿no? Impida la aplicación del referido artículo 203, corresponde reiterar que dicha actualización es exigida al contratista únicamente cuando, que por razones no imputables a contratistas, el PO no refleja adecuadamente el avance real de la obra, además, estas circunstancias no son imputables y no hubiese afectado a la ruta crítica. En otras palabras, está diciendo, oye, si tú ya has detectado que estás en retraso, ya no puedes aplicar el artículo 202. Solo el artículo 202 se aplica cuando no estás en retraso, como una manera preventiva. Pero si tú ya estás en retraso, este mes has caído, ya sea, pues, un retraso justificado o un retraso injustificado has caído, entonces no puedes aplicar el artículo 202. Bueno, hasta ahí el tema de la programación o actualización del programa de ejecución de obras. Si ustedes tienen algunas consultas, a ver, por favor, esto ya no es absorberlos. Es algo nuevo, de repente por ahí tienen algunas inquietudes. Sí, ahí tenemos a Jan. Adelante, Jan. Buenas noches con todos, arquitecto y participantes, colegas. Mi pregunta es la siguiente, arquitecto. No lo establece el artículo 202 claramente, pero lo que quiero preguntar es si producto de la aplicación del artículo 202 se aprueban los nuevos calendarios. Estos calendarios, al contrario, que en el artículo 203 sí sirven para el cálculo de los reajustes para las y demás, o sea, reemplazan por completo a los calendarios iniciales o simplemente al igual que en el artículo 203 son para efectos del control de la ejecución física de obra. A ver, acá hay, ¿qué nos dice? Una vez aprobado el PO actualizado y sus calendarios, o sea, todos los calendarios, la ruta crítica, el diagrama de Gantt, ¿no? Calendario de entrega de avances, constituyen en el programa de ejecución de obra vigente, o sea, que reemplaza en totalidad. ¿No? Ahora, por la práctica se ha visto, por lo menos en las dos veces que nosotros lo hemos aplicado, esto, normalmente siempre se ha dado casi al inicio. ¿Por qué? Porque ya cuando estás en la mitad de ejecución o al final ya has presentado un retraso, ya has tenido una intervención a lo que es a la ruta crítica, entonces ahí ya no se aplica. Normalmente por donde he visto y hasta donde se ha tenido en consecuencia se ha aplicado casi al inicio de la ejecución de la obra. Ya, ¿se te ha suelto la consulta? Sí, arquitecto, lo que entiendo es que en este caso estos calendarios serían utilizados para la cuantificación de una posible ampliación de plazo, etc., para todo lo que estaba facultado los calendarios anteriores. Gracias, arquitecto. Ya, gracias. Cabe recordar lo último que te he dicho está en el artículo 202.3, casi en la parte final, donde que reemplaza todo. Ya está dentro del reglamento de la ley. Bueno, vamos con el tema de recepción de obras, que también es un tema que hay que tenía algunas modificaciones. Una consulta a todos. ¿Se puede recepcionar una obra por partes o por componentes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien que pueda responder, por favor. ¿Se puede recepcionar una obra por partes o por componentes? Sí, arquitecto, pero depende solo siempre y cuando esto haya sido determinado en las bases del proceso de selección. Tal secundario no se podría. Claro, ¿no? Sí, pero también el reglamento nos da una opción, ¿no? Si no está, si no está, ya un poco respondiendo a esta pregunta, si no está en las bases, no lo he puesto en contrato, te da un último salario, póngate de acuerdo, ¿no? Entre la entidad y el contratista nos ponemos de acuerdo y hacemos una venda, ¿no? Para poder decir por partes o por componentes. Un poco para hacer la introducción al tema de recepción de obra. Bueno, la conceptualización, le he puesto la conceptualización tal como está en el reglamento, ¿no? Dice, la recepción de obra es el proceso de verificación del funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponde. Ojo, la verificación del funcionamiento y la operatividad y esto es muy claro porque esta modificación ha ido, si no me equivoco, del 2015 y muy poco lo estamos aplicando. Hay veces cuando vamos al proceso de recepción solamente vivimos o verificamos la infraestructura. Hay veces no verificamos el tema si los equipos están adecuados, ¿no? Si tiene todas las condiciones para que los equipos puedan funcionar, ¿no? Y también del fortalecimiento de capacidades. Ahora, en el marco del invierte, las inversiones se trabajan de manera integral. ¿Y por qué le dicen de manera integral? Porque tiene infraestructura, equipamiento y capacitaciones y abarca a todo la unidad productora, en este caso a toda la infraestructura que se ha disfrutado. ¿No? Entonces, si yo hago en el proceso de recepción y yo voy y verifico en la parte de infraestructura lo más común, El diseño, la estructura, instalaciones, acabado, los protocolos de control de calidad. Cuando yo voy a ver el tema de equipos, voy a ver si esto cumple las especificaciones técnicas para ver si están funcionando, ¿no? las garantías y esto último mucho ha pasado. Cuando se hace obras, en este caso, obras de hospitales, por ejemplo, yo compro equipos médicos, en unos casos se pide que estos equipos médicos tengan garantía del proveedor, en este caso del, ¿no? de la empresa que provee estos equipos, uno o dos años posculminado la obra. Entonces, cuando nosotros hacemos la recepción tenemos que verificar esas garantías. Dentro de las capacitaciones, por el fortalecimiento de capacidades, los eventos realizados y los conocimientos adquiridos. Y normalmente para el tema de eventos realizados que nos presentan una lista, he hecho tal capacitación, ellos señores han asistido, ¿no? Y ahí nos quedamos contentos. Pero no analizamos si ha habido conocimientos adquiridos y eso es muy importante. De repente se dan en obras más grandes, ¿no? Como el monitoreo, o el... Tengo que manejar ciertos equipos, ¿no? Bastante en el tema de hospitales porque hay un establecimiento de salud que hemos trabajado en Huánuco y el contratista presenta, bueno, se ha capacitado dos, tres eventos, ¿a quiénes? ¿a tales señores? A ver, está el señor que se ha capacitado a ver prenda y saca un rayo X o hace esto. teníamos que decir, porque ahí no solamente se va a revisar que haya esa lista, sino que la persona que ha recibido esta capacitación tenga los conocimientos adquiridos. Si yo interpolo infraestructura, equipos y capacidades, solamente voy a garantizar que la infraestructura o la inversión esté funcionando y esté operativa. Vale. Bueno, parte o un requisito para dar lo que es el inicio del proceso de recepción es que, en este caso, el supervisor haya emitido el certificado de conformidad. Muchos profesionales o encargados de supervisión no lo tienen en cuenta. ¿Y qué es lo que están haciendo? Terminado la obra, siguen presentando su informe de conclusión. ¿No? Pero en ningún extremo del informe nos habla si hay un certificado de conformidad. En este caso, nosotros debemos exigir que el supervisor emita un certificado de conformidad. ¿Cómo lo emita? Todavía no hay parámetros, no hay contenidos mínimos, pero ¿cómo lo emita? Hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes ven en el lado izquierdo, en el lado izquierdo hay inconformidad, ¿no? Un supervisor emitió una conformidad técnica como si fuese un certificado de trabajo. En el lado centro de la depositiva hay un certificado de conformidad técnica un poco más analítico, teniendo en cuenta... Arquitecto, no se está visualizando. ¿No se visualiza? A ver. Bien, ¿algo? ¿Ahora? Sí se puede ver, parece que es el visor de... de... Ya. Sí, sí se puede ver. Ya. Entonces, en la parte central de la depositiva certificado de conformidad técnica, ya un tema, vas analizando los componentes. El lado derecho, esto ya es en el gobierno regional de Huánuco, el tema del certificado de conformidad técnica ya es como un análisis, ¿no? por componentes, está funcionando, no está funcionando un análisis, y lo contrario de este primero podría ser lo que he visto ahora último, ¿no? Cuando vi un certificado de conformidad técnica, dos archivadores donde han hecho como si fuese una pre-liquidación, algo así, ¿no? Y esto es el otro extremo de brindar un certificado como si fuese un certificado de conformidad técnica como si fuese un certificado de una ley. Entonces, yo creo conveniente, todavía no tenemos parámetros de con qué debe contener este certificado, pero yo creo que entre hacer un análisis de lo que se ha ejecutado y lo que está programado, yo creo que por ahí podríamos empezar. Y, ¿no? La conformación del comité de recepción de obra. A muchos nos recordará y esto nos quedará en la mente que antes decíamos ¿quiénes conforman el comité? Y rápidamente nuestra mente decía dos, un funcionario del gobierno de la entidad y un especialista. Y eso lo hemos tenido por años. Pero si nosotros leemos actualmente cómo se conforma el comité ya nos han quitado ese parámetro. ¿Qué nos dice? Dentro de los cinco días hábiles siguientes de la recepción del certificado de conformidad técnica la entidad designa un comité de recepción. Nada más. Ya no nos dice quién es, cuándo, cómo y dónde. ¿No? Entonces, nosotros sugerimos que debe ser un representante de la entidad que sea un ingeniero o un arquitecto. ¿No? Los colegios profesionales pueden ser o si, no, como veedores pueden ser los colegios jornales, o si, cualquier otro. Y ahí más incrementar. Entonces, ya, si nosotros nos damos cuenta, la norma nos ha abierto, nos ha abierto toda esta realidad de quiénes puedan conformar este comité de recepción. En algunos casos, ya llegando al otro extremo, yo podría contratar a dos o tres profesionales especializados para que puedan formar parte de este comité sin ser necesario de la entidad. ¿Listo? La norma, en este caso, lo ha abierto demasiado. Pero, a manera de sugerencia, ¿quiénes deben conformarse al comité? Un representante de la entidad que conoce el proceso. En municipios puede ser el sugerente de obras, en gobiernos regionales puede ser el encargado del área de obras de supervisión, o si no, los monitores, los administradores de proyectos. ¿No? A ellos le deben acompañar ya profesionales especialistas, ¿no? Si, digamos, a un centro de salud debe estar un profesional en temas de conocimiento de salud, un arquitecto, un ingeniero, en temas de los equipos médicos, en el tema de si por ahí tengo ambulancia, algún mecánico para que vea el vehículo, si por ahí tengo equipos, no sé, de cómputos, uno de sistemas, un electrónico, entonces, el comité debe estar conformado con la mayor cantidad de profesionales especialistas en la materia. A esto, yo lo debo a dañir a dos personas más que menos importantes. Primero, el representante de bienes patrimoniales, porque yo necesito inventariar, necesito codificar, todo eso. ¿No? Y segundo, en este caso, un representante del área de usuario de usuario final. ¿A qué me refiero con área de usuario final? El área de usuario final, en este caso, es a quién yo voy a transferir. Si yo voy a transferir, he hecho un colegio y voy a transferir, en este caso, lo más lógico, que esté conmovedor o participante de este comité, podría ser el director o un profesional o un ingeniero del área de infraestructura de la UGEL o la DRED. Entonces, estos dos últimos profesionales que estoy mencionando, tanto el de bienes patrimoniales y el de representante del área de usuario final, ¿me va a ayudar para qué? Para que más adelante yo pueda hacer la transferencia del proyecto. Es más, culminado la recepción, yo lo puedo hacer una transferencia solamente de la parte física, quedando pendiente de lo que es la transferencia de la parte financiera, que eso lo voy a obtener con la liquidación. Entonces, en la norma, en el artículo 208.2, ya cuando nos habla del comité, ya lo ha dejado abierto y nos da esas posibilidades para poder mistificar este comité con la participación de mayor cantidad de especialistas. Bueno, obra no culminada y esto suele suceder. Dicen, ¿no? En el proceso de recepción, si se detecta que la obra está inconclusa o no culminada, se procede a. Ya he conformado mi comité y mi comité va a visitar o va cumpliendo todos los protocolos, ¿no? Y de pronto se da cuenta que la obra no está culminada. Entonces, el comité no puede entrar a hacer esa excepción de obra. Entonces, ¿qué dispone? Que el inspector o supervisor, el que esté a cargo, anote en el cuaderno de obra y hace el efecto que el contratista culmine la obra aplicando la penalidad por retraso. Al supervisor se le aplicará una penalidad no menor al 1% ni mayor al 5% al monto del contrato de supervisión. ¿Y esto por qué? Porque su profesor ha mentido, porque su profesor ya había presentado un certificado de conformidad técnica. Entonces, acá va una penalidad. Una vez culminado, cuando ya realmente se ha culminado, se reinicia el proceso establecido en el artículo 208, que el contratista a través del residente tiene que poner en el cuaderno de obra, que el supervisor tiene que verificar y nuevamente me tiene que dar la conformidad técnica y recién el comité se va a pasar a constatar y a verificar si es realmente lo que está establecido. ¿No? Entonces, no. Y eso es. Tenemos una pregunta de Rodrigo Lui. Sí. Sí, Rodrigo, te escucho. Buenas noches, arquitecto, doctor, buenas noches y a todos los presentes. Bueno, para hacer ahí un hincapié, arquitecto, el artículo 208, si bien es cierto, ha cambiado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha pasado acá? Anteriormente, la anterior normativa nos indicaba, pues, de que para hacer la recepción de la obra, una vez culminada la obra, la entidad designada del comité de recepción, ¿no? Para que estos verifiquen según lo indicado en las especificaciones técnicas y los planos. Sin embargo, con esta normativa actual ya no indica eso, ¿no? Solamente dice que esté en funcionamiento, ¿no? Todos los equipos y que todo esté en orden. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Es de que efectivamente, ¿no? o sea, muchos se le echaba la culpa al comité de recepción de obra porque estaba muchas veces también conformado por administradores, contadores u otro personal, ¿no? Que no tienen nada que ver con el aspecto técnico. Entonces, esto parece que no lo han analizado bien y que en esta actual normativa como que se han dado un poco cuenta de esto, por eso es que ya no ponen muchas exigencias como antes, Porque ya se ha dado caso que han denunciado al comité de recepción de obras porque no ha hecho una buena recepción y no se puede hacer una buena recepción más allá de que uno tenga el expediente técnico porque es una obra pues donde el supervisor sí ha estado implicado y quien debería de... por eso es que ahora hay la penalidad para el supervisor si es que no ha chequeado bien, ¿no? Entonces, esto ha cambiado con esta nueva normativa. Entonces, solamente lo que ahora piden es de que esté en funcionamiento. Ahora, también, mucho se hablaba pues antes de que se tenía que verificar los metrados, ¿no? Y cuando no es verificación de metrados de esos aspectos, ¿no? Por eso es que como le vuelvo a mencionar ya no se dice las... O sea, anteriormente se decía especificaciones técnicas y planos ahora ya no se dice se quitó eso, ¿no? Porque incluso ahora ya acaba mi pregunta, ¿no? ¿Qué sucede por ejemplo cuando uno va a recepcionar obra y encuentra que en el en el cielo raso está con baldosas y estas baldosas indican pues un espesor ¿no? En los en los planos. Ahora, el comité de recepción lógicamente pues antes tenía que ir y verificar el espesor todos estos aspectos pero pero si no contaba con los este por ejemplo con una escalera o algún otro eh instrumento para que pueda verificar estos aspectos bueno, se podría haber considerado como un vicio oculto, ¿no? sin embargo también se ha dado el caso que esta ya es mi pregunta el por ejemplo ¿qué sucede si por ejemplo no? se está haciendo un pongamos un centro de salud pequeño y incluye movilidad y esta movilidad pues debe de tener todas las condiciones necesarias para que pueda funcionar ¿no? como su placa es una placa especial su circulina entre otros aspectos pero ¿qué es lo que sucede acá? sucede de que en los gastos generales está considerado el trámite para la placa entonces pregunto ¿el comité de recepción será responsable de de esta recepción si es que no objetó este aspecto o no? porque la anterior normativa o sea pongámonos en la anterior normativa cuando dice especificaciones técnicas y planos ahora nosotros vemos pues de que las especificaciones técnicas es netamente derivado del costo directo más no así de los gastos generales entonces al no estar incluido dentro de los gastos generales se da responsabilidad del del comité de recepción gracias por su respuesta arquitecto si lo digo es muy interesante lo que nos has expuesto y lo que estaba detallado anteriormente en el reglamento de la ley de contrataciones bueno si ha habido algunos cambios y algunos cambios más de fondo que de forma porque ahora te da la facultad incluso de poder ampliar el tema de los especialistas y bueno si voy a contratar en el caso que voy a hacer la recepción de una infraestructura donde hay un vehículo yo necesariamente tengo que tener un especialista un ingeniero electromecánico un ingeniero mecánico para que pueda establecer todo el proceso no solamente la operatividad de la máquina ya sino también que tenga estos documentos en algunos casos ya se ha visto que una vez que cuando ya se ha comprado la máquina al momento de pagar valorizado se está pidiendo que el contratista que ya tiene todo por completo que tenga toda la placa incluso que ya tenga el SOAT y así mismo después de eso ya le hace una transferencia a la entidad es decir toda la placa el nombre sale al nombre del contratista entonces un proceso y acá hay una debilidad también de bienes patrimoniales de cómo hacer la transferencia ese es el detalle más que obtener la placa es de cómo saco cómo hago esa transferencia ya que todo el nombre al nombre del contratista sale el vehículo hay un procedimiento que estaba trabajando a través del invierte que es el tema de transferencia para poder hacer esta esta entrega a totalidad ya para que el vehículo esté a nombre de la institución por ahí voy a revisarlo si ya lo han culminado porque había una propuesta de este marco normativo para el tema de transferencias que está muy relacionado a lo que es la liquidación y transferencia de estos en este caso de estos bienes ¿no? estos bienes equipos bueno claro o sea me refería al hecho de que como le indicaba anteriormente dentro del costo directo está todos los componentes de la camioneta ¿no? pero sin embargo dentro de gastos generales se encuentra del trámite entonces la pregunta era ¿hay responsabilidad del comité de recepción si es que no lo objetó o no? porque no está dentro de las especificaciones técnicas o sea no está dentro del costo directo está en gastos generales al no estar en gastos generales desde mi punto de vista no incurriría el comité de recepción en error no debería de indicarle pues de que ha cometido una falta porque no está pues este dentro de los del costo directo no está dentro de las especificaciones técnicas sino dentro de gastos generales esa era la pregunta arquitecto claro a ver Rodrigo entiendo que ya cuando ya se ha culminado la obra y como le dice este la obra ya debe estar en funcionamiento todos los equipos el vehículo ya debe estar en funcionamiento y para que pueda estar en funcionamiento tiene que tener placas de rodaje tiene que tener SOAT y otros seguros cierto se supone que a esa cuando ya el supervisor haya verificado que cumpla eso le ha dado el paseo el comité va a verificar y va a ver que cuando va en obra el vehículo ya cumple con esos requisitos porque ahora bien claro dice que esté en funcionamiento la infraestructura el equipo ¿no? y los insumos que forma parte de eso por eso el cambio ya no es solamente verificar las especificaciones técnicas sino que esté en funcionamiento y para mí un vehículo que esté en funcionamiento es que tenga placa rodaje que tenga SOAT y algunos seguros complementarios que se pueda pedir según claro eso es en la actual normativa pero o sea si por ejemplo este estoy haciendo supongamos una con una casuista cantería donde dice especificaciones técnicas y planos ¿no? claro ahí sí podría hablar lo que tú dices ya no es responsabilidad en este caso del comité claro gracias arquitecto ok bueno el siguiente es el flujograma del proceso de recepción hay que tener en cuenta algunas cosas que tienen variado una vez que ya he designado el comité de recepción de obras he designado el comité ya tenía cinco días el comité realiza la verificación y el funcionamiento para eso se le da 20 días ojo dentro de los 20 días eso no hay que tener claro que nos da 20 días para que ya se culmine hay algunos que piensan que el proceso de recepción es un día y eso ya es una falacia el proceso de recepción de una hora es 2 3 4 5 dependiendo de la complejidad y normalmente no se inicia el 20 o el 19 día se inicia a partir del octavo noveno décimo día si la obra se ha verificado que está funcionando ya es funcionando en conjunto el comité la recibe si no si el comité identifica que hay partes que hay deficiencias le da un plazo para que pueda absorber que pueda ser un décimo del programa de ejecución validada o vigente o 45 días el que resulte menor una vez que el contratista ha suelto estas observaciones o puedan ser antes de un proceso de nuevo anoten el cuaderno de obras y el supervisor o inspector tiene 3 días para poder verificar cumplido esta nueva función del supervisor o inspector comunica al comité y el comité tiene 7 días para poder recepcionar o verificar estas nuevas levantamiento observaciones si todo está ok el comité le da por suscrito y si ya está ok le recepciona la obra y si no y si el comité todavía tiene dudas simplemente no es que no le recepcione ojo todavía comunica al titular ¿no? como comunica eleva las observaciones del titular manifestando cuáles son las discrepancias que tiene y bueno ahí se sugiere porque si he visto se sugiere si el comité va a decir no está cumplido esto tiene que sustentar técnicamente no está cumplido ¿por qué? ¿por qué cree? no solamente ya son para hacer tiene que ver ¿por qué no ha cumplido? ¿por qué cree que ese no ha cumplido levantar esa observación? hay que sustentar técnicamente no solamente es adjuntarle el acta de pliego de observaciones sino hay que sustentar ¿por qué creemos que no está cumplido? ¿por qué? porque normalmente la normalidad es cinco días al titular para que emite el pronunciamiento en este caso el titular de esta parte ¿no? el titular delega ¿a quién? al gerente de obras o al gerente supervisor y ellos tienen que tener su pronunciamiento en cinco días ahí sí podría decir si se recepciona o no se recepciona si no se recepciona le comunican al contratista y esto ya llevará a un efecto de controversia pero si se recepciona ya se estaría culminando este proceso este flujograma de proceso está en la normativa ¿no? lo he tratado de hacerlo más simple ustedes lo van a tener a la mano pero este flujograma ya en el proceso de ejecución tiene sus peculiaridades la cual vamos a ver a través de los casos prácticos ¿no? una pregunta frecuente es si al término de plazo de ejecución la supervisión verifica que la obra no ha concluido ¿cómo se establece el plazo de conclusión final de obra? ¿no? y termino esto y después le doy la palabra que levanta la mano dice si al término plazo de ejecución la supervisión verifica que la obra no ha concluido ¿cómo se establece un plazo de conclusión final? esa era la consulta ¿no? que nos dice el supervisor anota en el cuaderno de obra sobre la no culminación y comunica a la entidad el contratista continúa la ejecución bajo responsabilidad con cargo a las penalidades el plazo total de la ejecución es la suma del plazo contractual y los días que se demoró el contratista al culminar la obra entonces un graso error que comete es que el supervisor o inspector dice ah no has culminado bueno no has culminado y en el cuaderno de obra dice te doy 5 días o 6 días o 7 días para que culmines no no hay plazo nosotros no lo establecemos el plazo simplemente que el contratista va ejecutando bajo penalidades cabe recalcar que los gastos de supervisión que se generen durante la función de la obra ¿no? estarán a cargo del contratista y si en el tiempo que demora ¿no? el tiempo que supera lo que es al 10% de la penalidad la entidad podría resolverle el contrato sigue pendiente sigue sumando el tiempo de demora esos días que se demora sigue sumando al tema del cómputo del 10% de la penalidad ¿no? ahora sí a ver ¿quién había hecho una consulta? ¿Hola? ¿alguien creo que levantó la mano? abre su micro nomás por favor no puedo yo acceder por acá porque estoy en modo presentación ¿qué sucedería arquitecto si es que el comité de recepción requiere más tiempo de lo establecido en el reglamento o sea el reglamento de EISEL tiene 20 días pero por la complejidad de la obra digamos que es una infraestructura ¿qué sucede si es que requiere más tiempo? porque esto no lo especifica el reglamento ¿no? ¿qué es lo que se tendría que hacer? gracias ya lo vamos a ver en una casuística el tema de qué pasa cuando hay demoras no lo especifica como una necesidad pero sí cuando hay retraso ¿ya? bueno lo que le acabo de ver el tema del programa está en el artículo 208 y en el artículo 208.1 y 208.13 otra pregunta frecuente y esto te va a responder en algo a tu pregunta Luya es si la entidad se demora más de 5 días en la conformación del comité de recepción estos días de más ¿puede ser computado del plazo que se tiene el comité para verificar el funcionamiento? a ver y esto nos ha pasado a todos ¿no? ¿qué nos dice? una vez que el supervisor nos ha puesto el certificado de conformidad la entidad ahora tiene 5 días para formar el comité y después que está conformado después que está conformado el comité tiene 20 días para hacer la decisión ¿qué pasa? a veces somos muy lentos en los procesos de los trámites administrativos la entidad no se toma 5 días se toma 6, 7 días y hay un retraso ¿vale? ha habido un retraso de 2, 3 días y bueno y como somos campeones ¿qué decimos? esos 2 o 3 días que me he pasado en el momento en el proceso de conformar el comité lo voy a quitar a los 20 días que yo tengo para que haga tas ¿no? eso no se puede hacer ¿por qué? ¿qué nos dicen? los días para la verificación del funcionamiento de la infraestructura se contabilizan desde el día siguiente realizado la designación del comité o sea los 20 días recién empiezo a contabilizar después que salga la resolución y se haya notificado al comité antes no entonces si ya tengo 6, 7 días yo ya tengo retraso uno o dos días ojo tengan en cuenta ¿ya? listo ¿qué nos dice? los mayores plazos que se generan que no sean imputables al contratista y superen los plazos establecidos en la norma se reconoce al contratista los gastos generales ojo y esta te puede estar respondiendo tu pregunta este último está en el artículo 208 en la parte 208-16 ¿no? ahí está y el anterior el tema de funcionamiento está en el artículo 208.5 ¿no? ahí está entonces a la pregunta me decías ¿qué pasa si el comité por X motivos va a necesitar mayores días? lamentablemente hay un acápice hay un artículo en el 208.16 que nos dice cuando necesitan mayor plazo si estos plazos no son responsabilidad del contratista el contratista nos puede pedir mayores gastos generales ¿ya? otra pregunta frecuente es ¿en el proceso de revisión puede iniciar sin la participación de un miembro del comité o del representante del contratista o de la supervisión? ¿no? ¿qué nos dice? en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizar su designación el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento o previa este está hablando de los tres comité entidad y supervisor en conjunto la no presencia de uno de ellos contraviene al marco normativo pudiendo ser causal de vicio administrativo si se lleva el proceso la norma te dice los tres ¿no? entonces no puedes iniciar ahora como lo ha dicho normalmente una recepción de obra no es un día entonces el día que yo instalo mi comité pueden estar todos los representantes y al día siguiente o ese día un cronograma de cómo va a ser hoy día recibo arquitectura estructura sanitario equipo el primer día que se firme el acta estarían todos y al siguiente día solamente los especialistas así hasta que concluyan el último día también tendrían que estar todos y se firma el acta recuerda que los mayores plazos que se genere en el proceso de revisión que no sean atribuibles a alguna de las partes perdón que no sean atribuibles al contratista fácil un buen contratista ya está viendo hay mayores gastos generales otra pregunta frecuente es cuando el contratista ¿no? la supervisión o el comité de revisión no está de acuerdo con las observaciones o la subsanación ¿qué acciones se realizan? ¿no? y acá vamos a tener dos escenarios primer escenario es cuando hago la primera verificación ¿qué pasa si el supervisor o el contratista no está de acuerdo con una observación que se ha hecho? ¿no? entonces el contratista puede anotar en el acta manifestar que no está de acuerdo y cuando haga la subsanción solamente lo va a justificar ¿ya? esto me recuerda por ejemplo un día estábamos en proceso de recepción con OINFES ¿no? está en un proceso de recepción de una infraestructura educativa y por ahí habían cambiado el tema de la parte del piso en la parte de los baños ¿ya? habían cambiado entonces los de OINFES dicen están con los planos oye este piso no está significado no está en los planos no está en las especificaciones técnicas me has cambiado y bueno el contratista dice sí pero yo tengo una autorización del supervisor y se ha sustentado pero no está en el proyecto no está en tu valorizado no está en el informe final entonces entonces el contratista el de OINFES hizo la observación y el contratista también anotó ¿no? y al momento del levantamiento de observaciones solamente adjuntó el documento en el cual el supervisor le ha autorizado ese cambio bajo ciertos criterios esto puede suceder cuando estas observaciones es en la primera instancia ¿qué pasa si estas observaciones se juegan a hacer o no estoy de acuerdo en estas observaciones pues ya voy en la segunda instancia cuando ya estoy verificando ¿no? entonces se procede a lo establecido en el artículo 208 y 10 ¿no? que hay el tema de discrepancias que yo puedo establecer comunicar a la entidad perdón al titular y ahí voy a tener el descargo con ya en este caso con otro profesional designado entonces ahí ya cambia el estudio en ambos casos se debe sustentar documentadamente las observaciones a la absolución ¿no? la cual facilitará la toma de decisiones obligatoriamente otra pregunta frecuente es si en el contrato no establece la entrega de parcial de obras ¿puede el contratista a petición de la entidad entregar las obras o por comentarios culminados y esto ya lo habíamos resuelto al inicio la pregunta introductoria a este tema ¿no? las partes si no está en el contrato no está en términos las partes pueden expresar lo que convengan ¿no? pueden hacer una adenda en base a una adenda pueden trabajar esto está también en el artículo 208 en el item 15 ¿no? ahora acá hay una condición si yo voy a recepcionar una parte un módulo un componente este módulo debe de funcionar independientemente de los otros ¿qué quiere decir? que si yo lo que voy a recepcionar debe estar en funcionamiento y no deben depender de las otras partes si no cumplen este requisito entonces yo creo que no se puede recepcionar por partes bueno dentro de las casuísticas que tenemos ¿no? dice el comité de proceso el comité en el proceso de verificación identifica que en el centro de cómputo faltan 10 equipos informáticos establecidos en el expediente técnico así mismo no se puede aprobar el funcionamiento de los 20 que se encuentran en en vista que no se tiene la energía eléctrica de manera estable cabe precisar que solo se tiene energía eléctrica monofásica y para el funcionamiento integral demanda trifásica por ende el comité llega a la conclusión que la obra no está concluida y procede a ser suelta la supervisión y el contratista manifiestan que el proyecto no contempla la dotación de energía eléctrica trifásica y que por lo resto se ha cumplido por tanto solo procede hacer observaciones las mismas que se implementarán dentro del plazo establecido en la normativa la consulta quien está actuando en el marco de la norma en el marco de la normativa quien está de acuerdo está actuando de acuerdo a la norma el comité o el contratista ustedes que dicen a ver una participación alguien en esta casuística active su micro por favor en este caso bueno si no está indicado en el expediente técnico definitivamente pues no es responsabilidad del contratista porque o sea salvo que haya haya habido un adicional pero si no está contemplado no es obligación del contratista que ponga pues este el cableado trifásico eso ya este el para el comité de recepción tendrá que solicitar en este caso ¿no? o por otras vías para que pueda hacer esas pruebas ¿no? eso tendría que suceder desde mi punto de vista claro gracias a ver ¿alguien más? ¿otra participación? arquitecto yo creo que en este caso a ver por un lado el comité de recepción sí tendría la razón en que la obra no ha culminado en vista de que faltan 10 equipos o sea no se ha cumplido en cantidad en este caso lo que es la partida en este caso de equipamiento ahora por el otro lado sí efectivamente considero yo que no es responsabilidad del contratista que dotar de una red trifásica permanente a la obra ¿no? pero sí creo que está en la responsabilidad de que para garantizar el funcionamiento o que él pruebe que los equipos que ha instalado están operativos para el momento de la recepción de obra debería al menos de manera provisional garantizar ese tema no sé así sea con un generador o algo por el estilo ¿no? ¿para qué? para que él pueda probar la operatividad de esos equipos de lo demás y ya posteriormente a la recepción ni bien se termina pues se retira con todos los equipos provisionales que haya dotado ¿no? ese es mi punto de vista gracias Nia bueno yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir ¿no? ¿qué dice? el comité de revisión junto con el contratista y el supervisor o inspector verifica el funcionamiento u operatividad de la infraestructura en este caso solamente hay 10 de los 20 equipos ¿estaría completo? ¿estaría culminado? no está culminado ¿no? definitivamente ¿por qué? porque hay 10 equipos ahora yo tendría que verificar el funcionamiento de los 20 equipos y para eso necesito energía eléctrica trifásica bueno pues como tú lo dijiste ¿no? sí por X motivos la entidad no lo ha previsto pero el contratista para el momento de entrega sí debe prever esas cosas ¿qué nos dice? la ejecución de una obra no se encontrará culminada hasta que no se haya emitido el certificado de conformidad y el acta de recepción respectiva para que diga que sea culminada hay dos en este caso tenía el acta pero no hay un acta perdón tenía un certificado de conformidad pero no hay un acta ¿y por qué no se le va a dar el acta? porque faltan los equipos simplemente ¿no? ahora esto lo vamos a encontrar en la opinión 078 del año 2020 y el otro lo vamos a encontrar en el artículo 208.5 del reglamento de la ley de contrataciones entonces el concepto de que esté culminado y esté en funcionamiento aplica para todo ¿vale? el otro caso durante el proceso de recepción de obra en la parte de verificación el comité observa el incumplimiento de ciertos metrados luego en la revisión del levantamiento de observaciones se declaran subsanados ha verificado y ya está subsanado en la actualidad la obra está liquidada ya están liquidando y ya están en el proceso de transferencia la obra el comité que realiza la transferencia ¿no? observa que no hay la totalidad de los metrados que decía el expediente técnico ¿puede la entidad cuestionar posteriormente al contratista el incumplimiento de dichos metrados? en este caso vamos a hablar de un tema de vicios ocultos ¿ya? el vicio oculto siempre va a estar presente y es una forma de repente de dar unas salidas a estos procedimientos ¿no? si nosotros revisamos la opinión 12 del año 2014 ahí nos nos detalla que es un vicio oculto ¿no? la entidad puede reclamar la subsanar de los vicios ocultos que advierta posterior a la recepción de obra entonces si ha habido este tema de la verificación de los metrados lo puedo manejar como un vicio oculto y puedo usar el tema la opinión 014 del año 2018 como sustento ¿no? como amparo la supervisión de obra no asiste a las convatorias para la recepción de obra argumentando que su representante técnico está con descanso médico y que si se le dispone en este proceso y se prosigue y que él dispone que sigue el proceso de vista que el tiempo ya está llegando al límite el contratista solicita que se agilice el proceso y se cumpla lo establecido en la norma no sé pues le pasó algo al supervisor o al inspector y no puede asistir al proceso de recepción a la par nos damos cuenta que ya están al límite ya están al veinteavo día y el supervisor dice ya sigan sin mí que yo después lo firmo el contratista solicite ya de una vez empezamos solicite que se agilice y se cumple lo establecido la norma ustedes que dicen se puede recepcionar la obra porque se recuerdan la no presencia de uno de ellos contraviene el marco normativo pudiendo ser causal del vicio administrativo si se lleva a cabo el proceso entonces y el tema es que la norma dice que tiene que empezar con los tres ahora ¿qué pasa? y esto si se ha visto yo tenía una opinión esto en apuro no lo he interpretado pero ¿qué me dice? ¿qué va a pasar? llega el veinteavo día no he iniciado el proceso de visión ¿puedo iniciar el veintidósavo veintitrésavo día ¿puedo iniciar? sí voy a poder iniciar pero ¿qué pasa? el contratista ya lo va a estar viendo en dinero porque ya tiene mayores gastos generales no ¿por qué? porque no es su responsabilidad el contratista es responsabilidad de la entidad en este caso no es responsabilidad de la entidad puede ser responsabilidad del supervisor entre lo que nos queda es capitalizar que todos esos mayores gastos que va a pedir el contratista capitalizar a que esto los pueda responder el supervisor porque es su responsabilidad en este caso hay que tener bastante en cuenta por eso siempre los procesos de recepción no hay que iniciar el dieciochoavo día el diecinuevo día los procesos hay que iniciar al octavo noveno décimo día para que nos dé todo el tiempo posible hasta ahí alguna consulta sobre el tema de recepción de obras a ver se está entendiendo o no se está entendiendo arquitecto una consulta en este caso la norma precisa que las tres partes deben estar presentes para el inicio del procedimiento de recepción de obra pero en este caso al ejemplo anterior vinculado a la pregunta que ahí manifiesta que su jefe de supervisión bueno había sufrido o el supervisor de la obra había sufrido algún accidente por ahí que estaba imposibilitado de asistir pero en este caso si la supervisión se está llevando a cabo por un o bueno se ha contratado una persona jurídica en este caso y este tiene pues un representante legal o si es un consorcio o un representante común ¿bastaría la presencia de ese representante para poder iniciar el proceso o necesariamente tiene que estar la parte técnica de la supervisión? normalmente tanto el contratista y la entidad siempre trabajan con personería jurídica y hay quien está establecido ciertas funciones si el representante legal tiene alguna competencia puede participar en el proceso de recepción pero siempre avalado de algún especialista si no va a estar el jefe de proyecto ¿vale? en este caso arquitecto eso sería una salvedad para ya poder dar de inicio si en caso el jefe de proyecto está pues indispuesto ¿no? o perdón el jefe de supervisión acompañado de un especialista y para no seguir truncando el procedimiento de recepción claro si y en este caso podría ser listo iniciamos con el tema de liquidación de contrato de obra y ahí va una consulta alguien levantó la mano yo escuché o puede tener el micro abierto por favor arquitecto buenas noches sí buenas noches buenas noches este con la consulta del compañero anterior este entonces este en el caso de que la supervisión este ya sea este conformado por una persona jurídica o un consorcio en este caso este sería factible de que el especialista que le acompañe firme con su propio nombre o solamente este el contratista o la persona el representante legal el representante legal de la supervisión va a firmar solamente el representante legal más no el especialista o los especialistas él va a dar el respaldo técnico en el proceso de recepción ok gracias arquitecto bueno en el caso arquitecto el supervisor es solamente un acompañante o sea uno que le va este indicar al comité de recepción algunos aspectos o sea le va a conducir le va a manifestar pues este todos los trabajos que se ha realizado estaban bien hechos o no entonces desde mi punto de vista creo que no no habría mucha incidencia si es que no está la supervisión porque todo eso se va a notar en el cuaderno de obra y todas las observaciones finalmente el supervisor se va a manifestar si es que ha levantado o no ha levantado las observaciones el contratista eso sería mi punto de vista gracias arquitecto vale totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno en el tema si ingeniero buenas noches ingeniero yo tengo una consultita bueno en una recepción de obra ¿no? ¿qué pasó? terminaron la obra el supervisor hace su informe técnico recepcionan la obra ya estaba está todo conforme era bueno una obra de ministerio de vivienda ministerio de vivienda viene y observa dice a la entidad ¿no? señor acá hay cuatro componentes componente de agua desagüe social y impacto ambiental el social se han olvidado va a haber una responsabilidad inmediatamente la entidad toma sus acciones ¿no? correspondientes todo eso y pero ¿qué pasa el ejecutor? dice no es necesario ejecutar pero el ministerio de vivienda ya también dice es necesario ese componente social no hagan la liquidación correspondiente ahorita hay ese dilema no sé si es correcto hacer que se ejecute esa el componente social o se liquide así nomás en ese componente social esa es mi duda ingeniero y la obra ha sido a costos la obra ha sido reseccionado o sea ¿qué sucede también? acá hay otro caso el supervisor lo dice bueno hace su informe técnico que todo se ejecutó al 100% en la resección de obra tanto los que lo ejecutó supervisó la entidad lo reseccionan también ya presenta la liquidación de contrato hay el ejecutor pone el componente social se ha ejecutado solamente al 20% los otros componentes al 100% pero la norma viendo la normativa todos los componentes deben ejecutarse al 100% ¿no? salvo excepto que sea de agua de salve puede haber mayores metrados o menores metrados se puede reducir pero un componente social no se puede reducir ni siquiera hay un acto resolutivo de ese componente social de una reducción no se puede esa es mi duda ¿se puede liquidar o no se puede liquidar ese proyecto? nada más ingieres mi duda bueno sí bastante complicado a ver el componente social está referido a qué aspectos el como uno capacitación al tema de en el manejo del sistema de cloración en el manejo de a qué está referido el tema de componente social elaboración de no sé de documentos de gestión de la JAS de la unidad que administra el agua ¿cuáles eran las actividades que tenía ese componente social? hola al que me hizo la consulta disculpe dije no lo he escuchado ¿cuáles eran las actividades pendientes del componente social que no se han ajustado? ya la capacitación no hicieron la capacitación se olvidaron de la capacitación obviamente supongo que es por el tiempo ya no no hicieron la capacitación no hicieron la difusión radial no hicieron el manejo adecuado cómo se puede manejar el clorado todo eso y no invitaron a la JAS entonces el Ministerio de Vivienda dice ese componente social debería ejecutarse al 100% acá hay una responsabilidad entonces a la entidad le está echando la culpa entonces ¿qué se tiene que hacer? ya el ejecutor ya presentó su liquidación de contrato ¿va a observarlo o lo va a controlar esa liquidación? esa es mi duda ingeniero listo bueno ya tú mismo te he respondido ¿te acuerdas que cuando inicié el tema de la recepción de obra ya voy a retroceder a ver y con la caja ahí tenés listo listo que decía verificar el funcionamiento y operatividad ya funcionamiento y operatividad listo ¿tengo la parte infraestructura hecha? bien ¿tengo los equipos? bien ¿esto estará funcionando quizás en el momento pero va a estar operativo en el tiempo? no ¿por qué? porque el tema de capacitación y los conocimientos adquiridos por los quienes van a ser capacitados no se ha dado bajo esas circunstancias simplemente no está cumpliendo la integralidad no el comité no ha sido muy detallista en verificar el funcionamiento operativo ¿y esto por qué? porque siempre nosotros estamos previstos a ver la infraestructura no estamos viendo estos tres horizontes o estos tres lineamientos que nos pone para verificar que una un proyecto esté en funcionamiento o esté operativo que tiene que ver la relación de la infraestructura los equipos y las capacitaciones y sobre las capacitaciones los conocimientos adquiridos ¿no? y acá yo voy a incidir mucho que esta es nuestra debilidad en todos los casos ¿ya? entonces lo que ha pasado en ese proceso es que ese comité primero que el supervisor no ha verificado el cumplimiento de esto segundo que ese comité ha recepcionado una obra inconclusa por ende lamentablemente el ministerio de vivienda tiene razones para ver ¿qué podemos hacer? caballero tenemos que retrotraer todo el proceso no podemos hacer un deductible y tener que aplicarle las penalidades correspondientes al contratista porque va a culminar la obra a destiempo entonces el proceso se ha complicado porque el comité no ha recepcionado de manera integral ojo ya no verificamos de acuerdo a planos metrados como decía el Luía verificamos que esté funcionando y que esté operativo y va a ser operativo dentro de la línea de tiempo que se ha establecido para ese proyecto espero con esto haber absolvido tu consulta de repente no así buenas noticias para la institución justamente en eso voy la recepción de obra es la verificación de la funcionabilidad entonces no se han no han visto uno de los componentes se les ha escapado es de la otra gestión entonces a esta gestión lo ha llegado la liquidación de contrato entonces se observa eso entonces el como sea el ejecutor dice no acá hay una recepción de obra yo ya estoy presentando mi liquidación eso hubieran hecho a su tiempo entonces ministerio de vivienda llena no acá hay responsabilidad entonces yo quería yo ya también quería tomar esa liquidación observar ¿no? ¿qué? porque no se han cumplido al 100% los componentes ¿no? en ese en ese sí muchas gracias ingeniero esa era mi duda vale bueno en tema de liquidación ¿no? la consulta es ¿cuál es la diferencia entre una liquidación de contrato y una liquidación técnica financiera? a ver quien me dice ¿cuál es la diferencia entre la liquidación de contrato y la liquidación técnica financiera? ¿alguien tiene a la mano la respuesta? perfecto en este caso bueno yo creo que la diferencia es que la liquidación de contrato se encarga exclusivamente de liquidar los dos contratos que han sido partícipes de la ejecución de obra en este caso el contrato de ejecución de obra en el cual se determina el monto total del contrato al cual ha ascendido la ejecución de la obra y por otro lado el contrato de consultoría de obra que bueno ahí se determina pues los precios de la supervisión los costos de la supervisión perdón mientras que en la liquidación técnica financiera en este caso se determina ya los gastos totales del proyecto con fines de que este sea transferido al sector que corresponda esa sería la diferencia a mi punto de vista claro me parece muy bien o sea el tema de la liquidación técnica financiera no lo vamos a encontrar ni en el reglamento ¿no? este término de liquidación técnica financiera lo vamos a encontrar en la directiva del invierte y no es la liquidación de la obra sino la liquidación de la inversión un poquito entonces ¿cuál es la diferencia entre obra e inversión? a ver cuando nosotros hacemos una inversión dentro de esta inversión tiene ciertos componentes un componente el primer componente es el expediente técnico el segundo componente es la obra el tercer componente es la supervisión ahora de repente tengo obras de contingencias gestión de proyectos y así entonces la inversión es todo eso la obra es una parte de la inversión entonces cuando nosotros hablamos de liquidación de contrato nos estamos refiriendo la liquidación de todos los contratos que se ha tenido dentro de esa inversión una liquidación de contrato puede ser del expediente técnico una liquidación del contrato de la supervisión una liquidación del contrato de obra principal o de repente por hecho una liquidación de un contrato de una de contingencia ¿no? entonces la liquidación técnica financiera es el todo la liquidación de contrato es de los aspectos que está relacionado al reglamento de la ley de contratación ¿y por qué hago esta diferencia? porque muchos se equivocan porque si bien es cierto cuando yo hago una liquidación de contrato entre comillas esa liquidación de contrato hago un análisis técnico y hago un análisis financiero muchos confunden este análisis técnico financiero que hago una liquidación de contrato a la liquidación técnica financiera que me pide el invierte para hacer la inversión que estamos hablando en otros aspectos bueno vamos a ver algo rapidísimo la liquidación del contrato es el cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales aplicadas al contrato que tiene como finalidad determinar el costo total ¿no? la consultoria de obra pública todos los trabajos de construcción ya sea de infraestructura o edificación promovidos por una administración de gobierno si yo uno estos dos tendría que ser la liquidación de contrato ¿no? es un procedimiento técnico administrativo y legal con la finalidad de identificar el costo real de una ejecución de obra si yo hago si alguien me pide conceptualizar que es una liquidación de contrato es un procedimiento técnico administrativo y legal porque ahí voy a verificar las tres cosas con la finalidad de identificar el costo real y ojo esa es la finalidad única de una liquidación identificar el costo real de la ejecución bueno normalmente el OCE antes exponía esto ya lo ha quitado de sus pantallas pero cuando te hablaba de tipos de liquidación te hablaba de dos tipos el OCE liquidación de cuentas y liquidación final y algunos todavía se les ha quedado en mente el OCE nos decía que la ejecución de cuentas es la liquidación en su acta de constatación física un inventario que corresponde a una obra no terminada y la liquidación final si la obra se ha terminado bueno esto ya con el tiempo ha ido modernizándose pero a algunos les queda en mente esto ya ha quedado por si acaso por eso le he puesto en la diapositiva que este concepto ya generado porque solamente ahora tenemos un tipo de liquidación dentro del flujo de una liquidación para una obra por contrata que también está establecido en reglamento a ver vamos a analizar ¿qué nos dice? una vez que se ha terminado la obra o haya quedado con sentido si ha tenido alguna controversia el contratista tiene 60 días o un décimo del plazo de ejecución vigente la que resulte mayor para hacer la liquidación del contrato de obra ¿no? ahí pero paralelamente este marco normativo dice que el supervisor presenta los cálculos ¿no? sus propios cálculos sobre el tema del liquidación ojo cálculos nomás no arma toda una liquidación el cálculo es una parte de toda la liquidación además no lo tiene la documentación necesaria entonces mientras que el contratista está armando toda la liquidación en un tiempo paralelo el supervisor hace todo el cálculo llegado a los 60 días lo presenta el contratista la entidad lo revisa ¿no? y en este caso tiene 60 días para que pueda hacer las observaciones sustentando con los cálculos detallados si no está conforme pero si está conforme la entidad aprueba si por ahí no está conforme el contratista tiene 15 días para absorber estos comentarios o estas observaciones que le haya hecho la entidad hasta ahí nos pone plazo porque si nosotros revisamos la ley de contrataciones no le pone plazo a la entidad para que revise este levantamiento de observaciones tampoco le pone plazo para que pueda sacar la resolución de la liquidación del contrato pero si nos dice una vez que se ha pronunciado sea positivo o negativo por ahí puede generar controversia puede llevarlo a controversia a la parte que cree que ha sido afectada ¿listo? en algunos casos yo he visto una vez ¿no? que la entidad se ha dado por no atendida o sea le ha mandado las observaciones y el contratista no las absuelve entonces la entidad ha sacado una resolución le ha dicho se desaprueba ¿no? esta liquidación no procede y lo que ha tenido que hacer es que el contratista lo ha llevado a controversia normalmente siempre se da es que si lo aprueba pero usted hace una casuística que la entidad lo ha desaprobado no hay forma no se puede aprobar bajo esos criterios y lo que han llevado es a controversia entonces yo preguntando ¿por qué le han sacado esa resolución de no aprobación? simplemente es que tenían que poner un punto de inicio para contabilizar lo que es la controversia ¿qué nos dice más la norma? la norma dice que vencido los plazos ¿no? de ciertos plazos ¿no? puede ser en el una vez que la entidad no haya revisado se le vencen los plazos de los 60 días y la entidad no se ha pronunciado queda consentido ¿qué más nos dice? si es que el contratista le dan a 15 días para que suelva las consultas y no se pronuncia dentro de los 15 días la liquidación queda consentida ¿no? y acá hay un término que nos habla consentido o aprobado consentido o aprobado eso lo vamos a ver más adelante en qué momento se utiliza la palabra consentido y en qué momento se utiliza la palabra aprobado ¿qué más dice? si el contratista no presenta la liquidación dentro de los 60 días ¿no? la entidad ordena al supervisor la elaboración y continúa con el proceso esto no dice la actual norma antes dice la entidad lo hacía y cuando le decía la entidad lo hacía la entidad podía hacerlo con un pool de profesionales podía buscar una consultoría externa ahora no ahora dice la entidad ordena al contratista para que perdón al supervisor para que elabore y continúe con el proceso de la liquidación ¿no? entonces este flujo programa como le digo es básico se ha extraído del reglamento del artículo pertinente ustedes lo tienen ahí a detalle lo que sí yo quiero entender y sacar algunos puntos preciso porque el tema de liquidaciones yo me imagino que va a haber mayor cantidad de preguntas ¿no? ¿qué no dice? si dentro de los 60 días o un décimo del plazo el supervisor o inspector de la entidad presenta sus propios cálculos ¿qué sucede? acá muchos confunden ¿por qué? en el contrato del supervisor muchas veces nosotros le decimos ¿sabes qué supervisor? tú me vas a revisar la liquidación que me va a presentar el contratista yo al supervisor yo al supervisor le contrato para que me haga una actividad más ¿ya? entonces muchos confunden esa actividad de más que se le contrata al supervisor con esta actividad que ya por norma que el supervisor debe presentar sus propios cálculos ¿no? ahí y después se le está penalizando al supervisor entonces nosotros tengamos claro al supervisor lo hace supervisor tú me vas a presentar tus propios cálculos ¿por qué? porque lo dice el reglamento la ley de contrataciones aparte de eso según mi contrato según mis términos de referencia también te estoy contratando para que me revises la liquidación que está presentando esas dos cosas no se pueden unir porque son en dos espacios y tiempos diferentes así es que por favor por ahí no generen algunas frutales no se generen son dos espacios dos cosas diferentes que el supervisor presente su propio cálculo y que de acuerdo a un contrato el supervisor revise la liquidación ¿no? eso quería precisar otro aspecto que es muy importante la liquidación de obra contratado bajo cualquier sistema de contratación ya sea sumanzada ya sea costo se practica con precios unitarios gastos generales y utilidades ofertados y de ser el caso los aprobados durante la ejecución del contrato esto como que un poquito nos va a trastocar porque normalmente si nosotros hacemos una contratación a suma alzada pensamos que es por el todo pero si se recuerda el contratista cuando presenta ahora su propuesta a suma alzada ya hace un desgregado en base a ese desgregado se trabaja la liquidación ¿no? entonces son dos puntos que de todo el barco nativo porque el tema de el tema de liquidación ¿no? estamos hablando más de más de 10 puntos entonces acá dos puntos que la cual yo quería precisar y de repente irme más ya al tema de las casuísticas ¿no? uno se puede efectuar la liquidación del contrato inmediatamente después realizada la contratación e inventario a que se refiere el artículo 209 o se debe esperar a la resolución del contrato que quede consentido esto es en una obra que se ha resuelto ¿no? por X motivos se ha resuelto la obra y que dice como se ha habido una resolución contractual entonces y me imagino que si parcial la resolución entonces tengo que reconocerle ciertos gastos al contratista y para ello tiene que hacer una liquidación me pregunta ¿yo puedo efectuar la liquidación del contrato inmediatamente después que he realizado la contratación? ¿qué nos dice? si bien la culminación del acto de contratación física e inventario en el lugar de obra es uno de los requisitos para iniciar la liquidación del contrato de obra que ha sido resuelto también es necesario que la resolución de dicho contrato haya quedado consentido y se haya resuelto en todas las controversias entonces si yo ahí he resuelto un contrato de obra para poder poner el hito iniciar o poder contabilizar los días que tiene el contratista para que me pueda presentar la liquidación es bajo dos cosas ¿no? cuando esa resolución haya quedado consentido y normalmente una resolución que haya quedado consentido a los 60 días perdón a los 30 días hábiles después de haber sido notificado ¿no? la resolución contractual y que el contratista no me haya llevado a controversia porque si el contratista me ha llevado a controversia yo no puedo hacer esa liquidación si el contratista que le ha resuelto no me ha llevado a controversia y donde le vamos a encontrar esto en la opinión 101 del año 2013 otro habiendo sometido los plazos establecidos para la elaboración de la liquidación de obra tanto por la entidad como el contratista ¿cuál es el procedimiento legal para salvaguardar la realización de la misma? esto es un clásico ya ¿no? si le venció el plazo tanto al contratista y a la entidad para hacer la liquidación ¿ahora cómo lo hago? ¿no? o ya no se hace en tanto que la liquidación del contrato constituye un requisito indispensable para la culminación de la etapa de ejecución contratual debe entenderse que en el supuesto que ni el contratista ni la entidad hubiera presentado oportunamente cualquiera de ellas podrá presentarlo aun cuando sea de forma extemporánea ¿no? y a partir de ese momento se aplicarán los plazos y los procedimientos previstos en el artículo de tema de liquidación entonces si el contratista y la supervisión lo han dejado pasar entonces quien pone primero el documento activa todo el proceso y de ahí se empieza a respetar los plazos previstos en la norma como está pero esto no esto no salva de responsabilidades en este caso a los funcionarios de la entidad que haya dejado que no haya elaborado o haya dejado vencer los plazos previstos en la norma ¿dónde lo voy a encontrar esto? en la opinión 087 del año 2008 ¿listo? la otra si la entidad realiza la liquidación de obra habiendo vencido el plazo de ley y el contratista no cuenta con carta de fianza vigente ¿qué medio debe adoptar respecto? ¿qué nos dice? la carta de fianza debe estar hasta el final de la liquidación entonces si durante el plazo de presentación de la liquidación de obra la garantía ofrecida por el contratista se encuentra vencida es responsabilidad de que esta se fuera a renovarla de lo contrario podría ser ejecutado por la entidad conforme el artículo 291 ojo entonces aún cuando estés en la etapa final de aprobación de la liquidación falta un no sé una semana o falta de días para que salga la resolución ya están firmas qué sé yo debe tener la carta de garantía vigente ¿no? igual ¿dónde está esto? en la opinión 087 del año 2008 algo que paran preguntando y también está en una opinión ¿existen penalidades para el contratista que no presenta la liquidación dentro del plazo? dentro dentro del marco normativo no hay en el reglamento la ley de contrataciones no nos establece un tipo de penalidades le voy a dar al contratista que no presenta estas ya deben estar establecidas en otras penalidades solo podrán aplicarse las penalidades al contratista por la presentación extracurrana de la solidarización de obra siempre que ello haya sido previsto en las bases porque el reglamento de la ley de contrataciones no lo ha previsto entonces esto es algo verdad una casuística que también es muy recurrente es que los procedimientos de liquidación de contrato de obra de la ley ¿no? del estado se hacen referencia indistintamente a los términos de consentido o aprobado cuando utilizamos la palabra consentido y cuando utilizamos la palabra aprobado que nos dice ¿no? en una liquidación queda aprobada utilizamos la palabra aprobada cuando la entidad deja de vencer su plazo para formular las observaciones o pronunciamientos si la entidad por X motivo no actúa se deja vencer el plazo entonces se dice que la liquidación ha sido aprobada entonces ¿cuándo se emplea el término consentido? cuando el contratista que hubiese dejado vencer los plazos si el contratista al momento de levantar las observaciones no lo levantó o se le fue los 15 días entonces esa liquidación queda consentida es ahí la diferencia de cuándo se utiliza y la resolución queda aprobada o queda consentida hasta ahí el tema de alguna consulta en tema de liquidación de contrato de obra ingeniero disculpe una consultita hay dos palabritas que se ponen la entidad ¿no? lo de ahorita que has mencionado ¿cuál cuál es más relevante poner procedente o aprobado? la norma no te habla en nada de procedente te habla de aprobado en la norma yo también encontré la palabra procedente o improcedente ¿no? en los adicionales eso es en adicionales vamos a hablar del tema de liquidación ¿cuál es más relevante en eso? para no aprobado o procedente ¿no? ¿tú has estado en la clase anterior que di? no, no ingeniero ya pero me imagino que a ver te decía ¿por qué? porque me imagino que te van a si vas a adquirir el certificado y les van a facilitar las diapositivas en la clase anterior yo he hecho un tema de todas las funciones del supervisor ¿no? entonces ahí he hecho más o menos un recordar cuál es la palabra correcta que debe usar el supervisor cuando elabora sus informes por ejemplo cuando en tema de adicional el supervisor aprueba el expediente técnico da la conformidad técnica ¿no? entonces esas palabras que debe usar el supervisor bajo ciertos procedimientos administrativos ¿no? ya lo hemos visto en la clase pasada y en las diapositivas ahí está ¿no? si no me equivoco también al organizador del evento le he pasado un excel donde está todo el análisis de todas las partes donde interviene el supervisor y cuáles las palabras o el vero adecuado para emitir sus informes ¿ya? ok ¿alguna consulta sobre el tema de liquidación de obra arquitecto buenas noches buenas noches arquitecto tenía una consulta en la gestión anterior en un municipio determinado se ha estado llevando el proceso de liquidación ya al contratista se le hizo una serie de observaciones y él cumplió con presentar el levantamiento de estas observaciones y hasta ahí llegó entonces de acuerdo a la normativa se entiende que vencido el plazo que tenía la entidad para manifestarse ya esta liquidación estaría consentida ¿no? aprobada o bueno aprobada claro cuando sacas tu resolución la liquidación queda perdón aprobada ¿quién ha dejado el contratista o la entidad? el contratista presentó su último levantamiento de observaciones la entidad ya no se ha pronunciado ni emitido opinión alguna el conflicto está en que la gestión anterior tampoco ha cumplido con emitir la resolución de aprobación entonces ya a esta nueva gestión le correspondería emitir esa resolución sin embargo para poder emitir esta resolución se ha revisado los actuados que han que han llevado y se ve que en la liquidación presentada por el contratista hay un error en el cálculo de reajustes además se ha encontrado este informes de OSI que han hecho en su control concurrente donde abierte situaciones adversas que podrían ser aplicables a penalidad entonces mi consulta va arquitecto si aún se puede aplicar las penalidades aún se puede corregir el cálculo de reajustes o ya tendría que quedarse tal cual presentó el contratista en su momento ya vamos a ver y bueno yo no sé qué tan lejos estamos a diciembre ya creo que ha pasado más de un año también ya se dejó vencer el tiempo para llevarlo a controversia cierto así de ser ya no tenemos forma mira esto una vez lo he escuchado yo creo que al momento de haber iniciado una clase dije que estuve asistiendo a un curso de especialización que estaba con puros abogados y me llama la atención cuando uno de los abogados uno de los árbitros manifestaba un principio básico de la ley el error no genera derecho ya ese principio básico de la ley manifestaba que si yo cometí un error no te va a generar derecho que tú puedas abusar de eso y tener sacar ventaja de eso y manifestaba que en base a eso ha ido ganando algunos casos como el tuyo si ha habido el error de la entidad de no pronunciarse pero no le va a generar derecho al contratista de que pueda hacer cobros indebidos o que por ahí no se le penalice esto yo lo he visto a nivel de poder judicial o sea ya no ha quedado ni a controversia lo ha judicializado entonces si a ti se te ha vencido el plazo para pronunciarte segundo se te ha vencido el plazo para darle controversia entonces por ahí podríamos ver de repente un tema judicializado y analizar este principio básico que lo hace en la ley que el error no te genera derecho voy a tratar de conseguir porque nos dieron alguien en el curso nos dieron algún texto donde nos hablaba de esto y nos compartió sobre cómo había ganado en este caso este abogado el tema judicial a favor de la entidad voy a tratar de conseguir esa información me escribes al whatsapp para poder te brindar y de repente tú iniciar algún proceso para que te puedas salvaguardar ya que tienes con cuentas de OSI ya que tienes ha significado que no se le ha penalizado y por ahí de repente pueden llegar a un arreglo con el tema con el contratista sobre todo salvaguardando toda la integridad de la obra muy agradecido arquitecto por interno entonces lo voy escribiendo vale bueno vamos a ver lo que es la liquidación de consultoría de obra arquitecto yo tengo una última pregunta va referido a la liquidación de contrato de ejecución de obra cuando se trata en el escenario de que se ha resuelto un contrato en este caso cuando se resuelve el contrato se hace el acta de constatación física e inventario y posteriormente ello bueno tiene que pasar los 30 días de haberse resuelto el contrato para que este quede consentido pero pasa que bueno el contratista lo ha controversiado o sea lo ha llevado a un conciliación y está en un arbitraje vigente todavía se puede practicar algún tipo de liquidación puesto que hay prestaciones pendientes de ejecutar producto de esa resolución de contrato o simplemente la entidad se encuentra atada de manos y esa obra va a quedar truncada por el tiempo que dure el arbitraje allá vamos a ver primero que para hacer la liquidación del contrato la liquidación del contrato en este caso del contrato resuelto la liquidación del contrato resuelto hay que esperar todavía que termine la controversia ¿vale? listo pero si yo tengo un ejemplo la obra se ha resuelto a un 30% ¿ya? yo tengo prestaciones un 70% la norma no me impide hacer el expediente de saldo de obra ¿ya? y sobre el expediente de saldo de obra yo voy a en este caso yo voy a hacer las otras prestaciones mientras que se está llevando el tema de la liquidación o la controversia acá juega un rol muy importante sobre cuáles son las pretensiones de la controversia saber cuáles son las prestaciones pero las pretensiones de la controversia si por ahí el contratista lo que ha llevado a la controversia no es la liquidación sino ha llevado ¿por qué tú me has resuelto el contrato? entonces ahí sí ya no se puede hacer nada porque de repente te gana la controversia y él va a querer continuar con la obra acá juega un rol muy importante saber cuáles son las pretensiones en esa controversia ¿no? y según eso podemos avanzar con el expediente de saldo de obra y si es posible ejecutar lo que falta hay un sustento o sea ¿cuál es el artículo que bueno que faculta que sí se puede hacer el expediente de saldo y demás ¿hay algún? sí si no me equivoco es el artículo sesenta y siete sobre hay una ratita pero tengo a la mano artículo ciento sesenta y siete prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato ya arquitecto pero ahí justo el tema es que en ese artículo precisa que la entidad debe cuantificar las prestaciones pendientes de ejecutar entonces no precisa como bueno se entiende que estas están cuantificadas dentro del expediente saldo de obra que saca la entidad pero para yo sacar ese expediente saldo de obra tendría que basarme estrictamente al acta de constatación eso sería el documento de inicio o necesito algún otro documento como no sé algún acto resolutivo que valide esa acta o esa acta por sí sola ya tiene la validez necesaria para hacer un expediente saldo de obra ya a ver ¿qué nos dice cuando es resuelto un contrato de obra? las partes se ponen de acuerdo y hacen una constatación física con apoyo de un notario ¿cierto? tú el contratista y la entidad y el notario van y verifican y hacen un inventario de todo lo que se ha trabajado entonces ahí cuando tú haces el acta de constatación si el contratista no está de acuerdo te la ponen el acta y si el contratista está de acuerdo simplemente es una herramienta de ahí para que hagas el expediente de saldo por eso yo te decía hay que tener en claro cuáles son las pretensiones de esa controversia que te lleva el contratista si no me ha si dentro de las pretensiones no no está llevando controversia lo que tú has puesto en el acta de constatación fácilmente de ahí puedes iniciar el expediente de saldo porque en base a ese acta de constatación se va a hacer la liquidación del del contrato resuelto ¿sí? ¿se me entiende? sí en el caso se debe analizar previamente a tomar esa decisión de continuar con las prestaciones se debe analizar las pretensiones del arbitraje en una primera instancia y en este caso bueno también dependería de la entidad ¿no? arquitecto porque en algunas entidades te exigen algunos documentos adicionales dentro de sus directivas internas eso ya pero es agénico eso es de acuerdo a cada entidad en tal caso claro ya sobre eso ya si hay unas directivas de cómo tú elaboras un expediente de saldo ya eso ya va de acuerdo a cada ¿no? pero sería demasiado loco decir que yo quiera todavía terminar una liquidación de ese contrato resuelto para hacer el expediente de saldo demasiado jalado pero con esa directiva esa entidad se está premisando que no va a culminar sus obras que han entrado controversia bueno seguimos una consultita justamente en las controversias en las prestaciones ¿no? acá hay curioso no sé para mí creo que se han ido ya fuera de la normativa ¿qué pasó? la entidad la ha resuelto a las una de la tarde el contrato pero la empresa no se quedó esto con las manos a las tres de la tarde lo rompe el contrato pero bien claro dice la normativa el primero que presenta para resolver el contrato es ese válido pero esa controversia esa pretensión lo llevaron a un árbitro y el árbitro le da razón al contratista pero así no es la normativa o me estoy equivocando Inquiero a ver sáqueme de duda de eso por favor bueno yo creo que para que el árbitro pueda pronunciarse no solamente ha visto quién resolvió primero el contrato sino yo creo que el árbitro ha ido más de fondo ¿no? quién ha llevado el debido proceso para resolución contractual en primera instancia un árbitro lo primero que mira es si has llevado el debido proceso si has notificado si has cumplido los plazos si las notificaciones han cumplido con las formalidades lo segundo ya empiezan a analizar cuál es así el fondo por la cual te han resuelto el contrato ¿me entiendes? entonces para que pueda laudar ese árbitro en este caso yo me imagino que él analiza todo eso y si le ha dado la a favor del contratista bueno pues yo creo que ha hecho un análisis más a detalle ¿no? no te podría dar otro o de repente otra respuesta si no se tiene ¿cuáles son los elementos? ¿cuál es la análisis que ha hecho? ¿cuál es el fondo? uno de los elementos que ha cometido un error así la entidad es una acta de como decía no le iban o sea era una acta de paralización en las cuales el contratista con su residente firman la acta de la entidad solamente firma obras de esto como se llama el coordinador de obras de contrato eso más con eso se han hecho ganar que no era válido esa acta de paralización acá lo que tenía que firmar es la entidad ya sea el gerente o el alcalde ¿no? de esa entidad ¿no? por ahí creo que por ahí yo creo que se habló a voltear pero tampoco no hay mucho mucha razón darle vuelta porque si si vayamos a la normativa se tendría que respetar quién es el que ha resuelto primero el contrato ¿no? como se analizar sí o sea bastante beneficioso de cómo todo bueno vamos a acumular nos quedan diez minutos o creo que menos y todavía tenemos un tema lo que es la liquidación sí Alguien buenas noches disculpe quería hacerle una precisión ahí bueno usted ha hablado del tema de la liquidación de contrato y cuando decimos que una liquidación está consentida y cuando decimos que está aprobado sucede que una un contratista presenta su liquidación dentro de los plazos y la entidad no se pronuncia dentro del plazo ahí se puede entender de que el contrato o la liquidación ha sido consentida y la aprobación sería bajo acto resolutivo no y si tú estás viendo mi pantalla la opinión cero nueve del año veintitrés de este año que nos dice se dice que la liquidación queda aprobada cuando la entidad no se pronuncia en el tiempo previsto si la entidad se deja vencer se dice que la liquidación está aprobada si el contratista se deja vencer los plazos se dice que la liquidación está consentida esos son los dos términos entonces el tema de aprobación o no aprobación que es un acto administrativo muy diferente a este procedimiento o a esta parte ya queda de lado entonces si por ejemplo si si la entidad se ha dejado vencer la resolución se aprueba la liquidación si el contratista se ha dejado vencer la resolución la liquidación queda consentida ¿no? ¿no? la jueza arquitecto correcto si la liquidación ha quedado consentida por parte de la entidad ¿la liquidación se aprueba tal como se ha presentado con errores y todo lo demás? ¿o hay todavía un espacio para la parte no sé ¿quién está liquidando puede hacer algunas precisiones correcciones? yo creo que sí podría ser siempre y cuando no trasgredan el tema del costo total justo hace un momento le explicaba a uno de sus compañeros que lo está utilizando mucho este principio del derecho que el ¿cómo dice? que el error no te genera derecho es un principio que utilizan la ley está usando mucho y está muy arriesgado a estos temas de liquidación entonces por ahí yo creo que sí todavía pueden hacer un cambio pero ya a través de otros actos administrativos o legales entonces estos términos de aprobada porque generalmente una entidad aprueba una liquidación bajo acto resolutivo sí o sea el procedimiento administrativo es un acto resolutivo correcto entonces para que quede más claro el procedimiento administrativo para concluir el tema de la liquidación de contrato es un acto resolutivo ahora la palabra apropiada que voy a usar es aprobado siempre que la entidad haya dejado vencer su plazo o consentido si es que el contratista se haya dejado vencer el plazo muchas gracias arquitecto bueno la otra parte es la liquidación de consultoría de obra es algo que entonces un problema que tenemos muy rebundante es la última prestación del supervisor de obra que nos dice la norma dice el consultor presenta la liquidación de contrato de consultoría cuando le hayan dado en este caso la conformidad de la última prestación ¿y cuál es esa última prestación? ¿sabemos? de ahí nace todo el problema en tema de la liquidación de consultoría bueno igualito que en el otro se ha hecho un tema de conceptualización que es una liquidación y que es una consultoría de obra pública ¿no? entonces y a esto muy similar al otro vamos al tema de flujo de procesos para una liquidación de contrato de consultoría de obra primero ¿qué nos dice? una vez que se da la conformidad a la última prestación ¿no? el consultor presenta la liquidación del contrato de consultoría de obra y tiene 15 días para hacer la entidad una vez que ha presentado el supervisor tiene 30 días para revisar y hacer las observaciones o aprobar si en este caso la entidad la observa ¿no? el consultor tiene 5 días para poder absorber ¿vale? listo y hasta ahí van los plazos igual que en lo que es en liquidación de contrato de obra ya no nos da plazo para qué tiempo la entidad se pueda tomar para revisar el levantamiento de observaciones o en qué tiempo la entidad aprueba o desaprueba o notifica el tema de la liquidación ¿no? entonces acá hay que tener en claro qué pasa ¿no? si si el consultor no elabora la liquidación de contrato dentro de los 15 días la entidad tiene que elaborarlo dentro de 15 días ¿no? y acá hay un trasloque muchos como le dicen a la entidad le dan 30 días para revisar piensan que también la entidad tiene 30 días para elaborar la liquidación si el caso el supervisor no presenta eso no es así ¿no? si el supervisor no presenta la entidad solamente tiene 15 días para poder elaborar y notificar al supervisor entonces como le decía el tema de controversia en el tema de la liquidación del contrato de supervisión va en el tema de la conformidad de la última prestación ¿no? algunas precisiones cuando el contratista no presenta la liquidación en el plazo indicado la entidad efectúa y notifica dentro de los 15 días siguientes a costo del contratista y si este no se pronuncia dentro de los 5 días queda notificado dicha liquidación queda consentida usando los mismos términos que en el anterior ¿no? culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores según corresponda las partes que pueden que no se acojan a las observaciones solicita dentro del plazo previsto la ley sometiendo a controversias también nos dan 30 días hábiles para someter a controversia no hay mucho de análisis eso cuando yo hago una liquidación de contrato de consultoría en este caso de expediente técnico que yo presento ¿no? o que recito contrato de consultoría perdón el contrato de la consultoría los controles de los entregables control de penalidad control de prestaciones adicionales control de pagos control de cartas fianzas y amortizaciones y resoluciones de aprobación de expediente técnico esto tendría que ser los requisitos mínimos cuando yo voy a hacer una liquidación de contrato de consultoría relacionado a un expediente técnico ¿no? una casuística cuando yo estoy haciendo la liquidación de contrato relacionado a un expediente técnico ¿no? en un contrato de obra celebrado a la modalidad de concurso y oferta y bajo el sistema de asuma alzada el tema de elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra luego de recibir el expediente técnico el titular de la entidad resuelve el contrato si le he contratado a este contratista para que me haga el expediente técnico de la obra por X motivos una vez que me entregué el expediente técnico le resuelvo el contrato ¿no? entonces ¿y a partir de cuándo yo empiezo a hacer mi liquidación de contrato ahí? entonces ahí es un poco ¿cuándo? bueno si es que no le llevan a controversia y en el marco de la norma en el marco del contrato que se ha celebrado bajo la modalidad de concurso-oferta si hubiese resultado necesario liquidar la prestación correspondiente a la elaboración del expediente técnico de obra correspondía observar lo establecido en el artículo 179 del anterior reglamento ¿y qué nos decía en el artículo 179? que en este caso como yo era un contrato expediente y obra y solamente desarrolló el expediente técnico para presentar esa liquidación de ese expediente de un contrato resuelto tendría que seguir lo que hoy tenemos el artículo 209 que está relacionado a los plazos de consultoría a pesar que el contrato me vinculaba tanto expediente técnico y obra ¿vale? entonces un poco para resumir esto si si he tenido un contrato para que me hagan expediente técnico y obra y por X motivos lo he resuelto a nivel de expediente técnico entonces el plazo que va a utilizar para hacer la liquidación es lo que está establecido en el artículo 209 para hacer la liquidación de contratos de consultorías Rodney muy buenas noches a ti y a todos los presentes Anderson quiere formular una pregunta y también Arquímedes parece que quieren despedirse bien contigo siendo las 9 con 4 de la noche vamos a ver cuáles son las inquietudes que tienen Anderson te oímos parece que hay dificultades Arquímedes alguna duda pregunta o inquietud buenas noches colegas ¿me escuchan? vamos te escuchamos bien he escuchado atentamente aunque ingresé un poco tarde a la exposición pero estoy constatando que desde la época que había el RULCO a la fecha se ha ido complicando pero aparentemente aclarando ciertas cosas ¿no? por ejemplo en base a la liquidación y a la supervisión el RULCO decía que el supervisor o el inspector era el encargado de velar por el control técnico administrativo y financiero de la obra y por eso al final él elaboraba y contrastaba su liquidación técnico financiera con lo del contratista ¿y por qué es así? porque él tiene a cargo era ¿no? tenía a cargo además del control técnico el control financiero es decir él llevaba el control de las fianzas llevaba el control de los cálculos reajustes y del reajuste que no corresponde así como la actualización de los reajustes de tal manera que la liquidación técnica financiera al final daba un valor de la obra y una diferencia a favor o en contra de la entidad en cambio ahora veo que ya no se hace así ¿no? ¿quién hace el control financiero de la obra? la parte administrativa ¿quién hace el control de las fianzas? la parte administrativa me parece ¿no? si es así por eso es que tenemos contratistas que presentan cartas fianzas falsas y y vemos todo el mar de problemas que hay con las obras a nivel nacional ¿no? y al final le echan las culpa a los ingenieros o arquitectos que están a cargo de la supervisión aunado a eso el tema de la deficiencia de los expedientes técnicos por ejemplo escuchaba un caso de que programan en la ejecución de la obra el suministro de equipo de cómputo y no tenía la instalación de sistema trifásico entonces imagínense ¿no? de inicio está la falla en esa en esa obra en ese en ese en ese contrato ¿no? esa era mi mi opinión arquitecto disculpe no gracias arquitectos y me has hecho recordar del RoodCop yo tengo una anécdota muy interesante si no me equivoco el RoodCop se da ya el año 2000 deja de estar vigente así es me recuerdo que entraba yo en la gestión pública y esa fecha el gerente de infraestructura me dice para que me puedas apoyar bien lee este libro el RoodCop creo que demoré casi una semana de leerlo y entenderlo todo eso y a los tres días que termino de leer el RoodCop lo cambia lo dejan sin vigencia y como tú le dices yo sí particularmente entiendo que el RoodCop era más técnico y todas las apreciaciones que has hecho eso RoodCop están dentro de lo correcto si bien es cierto el reglamento de la ley de contrataciones del Estado ha ido avanzando pero en algún momento se han ido complicando esperemos este problema de las cartas fianza y todo eso se minimicen con ya el uso más masivo del fideicomiso con eso ya vamos a tener algo mejor permítame dos experiencias una con el RoodCop y una con las modificaciones o mejor con las leyes que se dieron ya en la época del fujimorismo con el RoodCop yo participé como comisión de recepción de un cerco perimétrico la comisión se desplazaba revisando la obra y se acercó una persona a decir señores esas columnas no tienen fierro y no le hacían caso a la comisión señores esas columnas no tienen fierro entonces el contratista dice señores no le hagan caso miren ahí están los fierritos que sobresalen del vaciado de la columna entonces el el presidente de la comisión le ordena al presidente al residente por favor traiga un obrero y su punta y lo verificamos por qué tanto lío y no había según él no había profesional se hacía el reticente entonces el presidente mandó a traer comba su punta picó y no tenía fierro o sea mire el grado de moralidad que había en todo el tiempo pero también el grado de responsabilidad de la comisión de recepción y eso generó todo un problema y la otra experiencia que le digo ya con la nueva legislación una obra como el proyecto Alto Piura de más de 500 millones de soles se aprueba un adicional de obra para hacer las planos de diseño eso por ejemplo fue duramente criticado e iniciaron el juicio y hasta el momento no hay ningún condenado ese es el otro problema que enfrentamos los ingenieros somos honestos o queremos serlo frente a todos estos problemas gracias arquitecto gracias bueno si bonita experiencia vamos a seguir con el tema de liquidación de contrato de consultoría de supervisión bueno algunos requisitos que es el contrato control de entregables control de penalidades control de prestación de adicionales control de pagos control de carta de fianza de amortización acta de recepción y resolución y aprobación de la liquidación del contrato estos son algunos requisitos básicos que debe tener todo lo que es la liquidación del contrato de la consultoría de supervisión de obra bueno algunas casuísticas que se tiene sobre esto si la liquidación del contrato de supervisión puede estar supeditado previo al consentimiento de la liquidación del contrato de obra o a la prevención del lado arbitral que resuelve la controversia sobre la liquidación entre la entidad y el contratista esa es una una parte de las controversias que nos dice la liquidación del contrato de obra debe presentarse dentro de los 15 días siguientes de otorgado la conformidad de la última prestación para ello debe considerarse que la última prestación del supervisor puede ser su participación en la recepción de obra o su participación en la liquidación del contrato de obra cuestión que dependerá en los términos particulares de su contrato yo les decía y empezamos este capítulo del tema de la liquidación del contrato de supervisión es que el 99% de los contratos que he visto de supervisión en ninguno no les ponen cuál es la última prestación en ninguno de ellos y mucho peor cómo se da la conformidad a esa última prestación entonces si nosotros no lo dejamos en claro eso entonces no vamos a poder tener cuál es el hito inicial para contar sus 15 días he visto dentro de las experiencias que hay gobiernos que dicen su última prestación es cuando sale la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de obra eso es falso ¿por qué? porque es un procedimiento administrativo sacar la resolución de la liquidación para tal caso si quiero llevarlo a lo más cercano la última prestación podría ser si ya la han contratado para revisar el expediente técnico la última prestación es su informe dando la conformidad esa sería la última prestación pero la norma no solo nos dice identificar la última de prestación sino cómo le doy la conformidad entonces esos dos aspectos cómo se le da la conformidad y cuál es la última prestación debe estar en nuestros términos de referencia y debe estar bien escrito en nuestro contrato solo ahí vamos a poder empezar a contar los plazos mientras tanto lo resto es bastante subjetivo un paréntesis aquí tenemos a Anthony Flores que quiere formular la pregunta también quiere hacer lo suyo antes de retirarnos a ver Anthony te escuchamos Anthony parece que ya fue absuelta la duda continuemos a ver doctor ya me estoy quedando sin voz y me ayuda con la con la casuística por favor ahí dice si de acuerdo con el artículo 211 del reglamento el supervisor emitió opinión respecto de la liquidación del contrato de obra ya sea esta elaborada por el contratista o por la entidad y luego fue hecha suya por la entidad y sometida a arbitraje por el contratista puede entenderse que la accesoriedad del contrato de supervisión sigue hasta la emisión del laudo arbitral no obstante que el supervisor ya cumplió con sus funciones y que el laudo es definitivo e inapelable ¿cuál es el alcance de la accesoriedad del contrato de supervisión hasta qué momento de ejecución del contrato de la obra legal ilegal ilegal ok llega bueno esta es una pregunta que está en la opinión 192 del año 2015 ¿no? entonces ¿qué nos dice? para determinar el alcance de la prestación del supervisor y en virtud de ello al momento hasta la cual deberá participar en los procedimientos vinculados al contrato de obra en un contrato en particular deberá atenderse a lo señalado en los términos de referencia de servicio o sea ¿qué pasa? si antes no ponemos no ponemos cuál es la última prestación en este caso también si nosotros vamos a contratar al supervisor para revisar la liquidación de contrato que esto es ¿no? entonces yo también debo establecer hasta qué punto va a llegar si va a participar en el tema de controversias o simplemente va a ser hasta que él dé su informe favorable entonces son cosas que nosotros tenemos que ya ir preveyendo esto cuando yo encontré esta casuística lo quise poner porque son los vacíos que quedan en nuestros contratos de tema de supervisión a ver autor me ayuda con la siguiente casuística el contratista al resolver el contrato de consultoría de obra y este haya quedado con sentido procedería su liquidación pese a que existen controversias pendientes como por ejemplo la aplicación de penalidades bueno el tema de concepto de la liquidación está definido en que éste se puede ejecutar siempre y cuando no existan controversias en este caso la opinión 07 nos va a llevar a definir si es que todavía existe controversias no se puede quedar y no se puede aplicar lo que es la liquidación a ese término nos lleva esta opinión 07 del año 2023 no es posible proceder su liquidación final a medida que existen controversias pendientes por resolver la otra casuística doctor por favor en atención a la pregunta anterior correspondería que la entidad ante una presentación de liquidación de contactos de consultoría por parte del contratista con controversias pendientes de resolver declare 1 improcedente la misma 2 se la tenga por presentado o 3 se proceda a su liquidación solo de la parte no controversial claro en este caso que nos dice aún estando en controversia el consultor presentó su liquidación y ya la entidad lo tiene en la mano lo tiene en el documento ahora que hago que hago con ese documento que me ha presentado de liquidación pero aún sabiendo que está en controversia igual la opinión 07 del año 23 en el marco de que un contrato de consultoría de obra no se procede a la liquidación del contrato en la medida que existen controversias pendientes de resolver correspondiendo a ser el caso declarar improcedente aquella liquidación que fuera formulada y o presentada ante la entidad si este es el caso si este es el caso el contratista estando en controversia me ha presentado la liquidación lo que le queda a la entidad es declararlo improcedente y una de las causas es porque estamos en controversia ¿no? si alguien tiene ese caso puede omitir apoyo en la opinión 07 del año 2023 bueno con eso se terminaría el tema de liquidación doctor jóvenes amigos que están tras las cámaras a ver si tienen algunas consultas todavía para poderles atender arquitecto muchísimas gracias por este tiempo y antes efectivamente finalizar la sesión de hoy recordarles que estamos en la etapa ya de cierre de los certificados de aquellos que están solicitando tener un documento que acredite conocimiento y dominio sobre el tema estas cinco sesiones la cual hoy llegamos a concluir literalmente nos ha ilustrado y nos ha aclarado diferentes situaciones como consecuencia de un marco normativo vigente y actualizado como ya hemos adelantado en las próximas semanas estará saliendo también un curso vinculante a resolución de controversias conciliaciones arbitrajes y junta resolución de disputas todos en obras públicas ya sea en consultorías o ya sea en arbitraje ya sea en obras todo lo que tenemos pendiente para usted se está preparando para esta fecha antes de finalizar ¿hay alguna duda pregunta o inquietud? solamente para leer los comentarios bueno como estaba presentando no leí lo que pusieron en el chat a ver alguna pregunta si es por administración directa y se pasan los plazos ¿cómo se manejan ellos? si se excede en el plazo de conformar el comité la directiva la 195 la que está vigente todavía por obra por administración directa no nos establece los plazos podría ser la directiva interna de la entidad en la cual se hace este tema de liquidación ¿qué pasa si nos pasamos los plazos? creo que va a pasar una sanción administrativa a los funcionarios Quispe Toledo Dulce la liquidación del contrato solo corresponde al contrato principal y de la suprisión en caso corresponda y de otro lado la liquidación física financiera corresponde a toda la inversión incluyendo claro Dulce si esa es una de las consultas que hice es ¿cuál es la diferencia entre lo que es una liquidación de contrato y una liquidación técnica financiera? ¿cuál sería el documento que acredite la resolución de un contrato para posterior realizar el inventario de obra y el expediente de saldo? bueno la norma nos dice que notificado la la carta ¿no? mediante una notificar la resolución mediante una carta notarial es el documento ya que inicia para los procedimientos post resolución contratual doctor esas serían las consultas pendientes que se tenían en el chat muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a usted y al equipo que conforma bueno por mi parte sería todo a usted arquitecto muchísimas gracias por lo compartido nos sentimos muy satisfechos como personal class e invéntate instituto de formación y desarrollo por haber contado con su participación gracias también a todos los presentes por habernos acompañado en estas cinco sesiones y evidentemente ha sido muy pero muy ilustrativo en las próximas horas o mañana más tardar les estará llegando nuevamente un mensaje para recordar aquellos que van a certificar cuáles son los costos y las consideraciones adicionales atentos para los siguientes cursos que se nos vienen arquitecto Ronnie nuevamente muchísimas gracias cuídese bastante estamos en contacto abrigarse arquitecto abrigarse porque la sensación de frío se hace más grande y a todos ustedes nuevamente muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches hasta una nueva oportunidad ya Gracias. 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 Gracias.